una biblioteca antigua para saludarlos a todos ustedes muy buenas noches hoy revisaremos las cartas COPAC 310 estamos en una biblioteca antigua estamos en una biblioteca antigua para poder saludarlos a todos ¡Hola! hoy amigos buenas noches presentaremos las COPAC 310 que son muy parecidas a las bicycles de las cartas de poker de esa estas son las 3 son un poco más económicas y en Santiago cuestan las normales 4.000 pesos bueno estas son las COPAC 310 la GAF número 1 hechas para hacer magia trae 8 caras blancas 4 cartas blancas 15 doble caras 8 dorsos blancos 2 cartas especiales y 5 sprint faces que son un naipe que traen 2 pintas pintadas en el en el mismo naipe y 13 doble reverso mira aquí estamos viendo una esa es una sprint faces el rey de picas y el rey de trébol y si también esas 2 también son split faces el as de diamante con el 2 de trébol en la misma carta que sirven para hacer unos trucos de magia super sencillos que se los voy a mostrar no en este episodio sino en otro esas son las doble reverso que son 13 doble reverso que se pueden hacer un montón de cosas si no me equivoco esas son doble caras las doble caras y doble reverso son distintas esa es una carta especial es la del joker que está mostrando un jack de corazón esta es la es la es la la carta especial que se llama rebels más más interesante que el rey de corazones que trae dentro una reina de corazones vamos a revisar acá un truco de magia donde sale el rey de corazón agarrando a la reina de corazones es un truco sencillo ¿por qué? porque mostramos a la reina de corazones que debería de salir al final del truco se esconde nomás desaparece del del mazo de cartas y al final sacas el rey pensando que la gente ah te equivocaste esa no es mi opción entonces tú te acercas y le decís pero fíjate el rey tiene entre sus manos a la reina de corazones se pueden hacer trucos mucho más lindos esto es un truco un truco como sencillo sin mucha imaginación esas son cartas blancas con con el mono pintado esas son cartas blancas no esas son las blancas dorsos los dorsos blancos entonces hay dorsos que son azules con rojo rojo con rojo estos haces que están acá son un truco que se llama la asamblea de haces esta es la línea B9 que está terminada de la GAP310 de la número 1 lo que pasa esta baraja no cuesta 4.000 o 5.000 pesos esta baraja está entre los 14.000 y 12.000 pesos por avenida Toda Lava bueno espero que le haya gustado este video dejamos a mi tío dentro de la biblioteca misteriosa porque anda buscando a un personaje que más adelante a lo mejor sale así que muy buenas noches y acá abajo les dejo la descripción del local que está en avenida Toda Lava para que compren estos productos los 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 no nos ît